hola gente bonita bienvenidos a la cocina en el rancho hoy como ustedes me lo han estado pidiendo porque he estado leyendo sus comentarios y he visto que muchos me han estado pidiendo la receta del picadillo y pues hoy se las voy a hacer me queda bien bueno y van a ver que ustedes también les va a gustar si leo todos sus comentarios nada más que pues no alcanzo a contestarlos y pues a mí se me hace feo contestar uno sí y dejar a otros sin contestar pero van a ver que de hoy en adelante pues voy a tratar de contestarles sus preguntas y pues ustedes van a ver que si pues contesto y si estoy al pendiente los leo todos para que ustedes no piensen que no los leo aquí tengo tres cuartos de carne molida esta es pura de res tengo verdura esa le pueden poner ustedes la verdura que más le guste pero a mí me gusta ponerle zanahoria tengo cuatro zanahorias tres calabacitas un pedacito de repollo tres papas también le pongo yo unos ejotitos y también acelgas aquí también vamos a ocupar jitomates seis jitomates un pedacito de cebolla aquí tengo un diente de ajo dos chiles guajillos y uno ancho y un poquito de cominos ahorita van a ver cómo lo voy a preparar vamos a empezar por desvenar los chiles esto los voy a ir poniendo aquí en esta ollita y aquí le voy a ir poniendo agua para que se vayan remojando ya que los tengo aquí en la ollita los voy a poner a la lumbre para que hiervan un poquito mientras voy a picar las verduras primero voy a aplicar la calabaza para esta pues nada más se le quitan los puntitas de los dos lados y esta hay que picarla en trocitos medianitos y de esta forma vamos a picar las zanahorias las papas el ejote estas también las voy picando las zanahorias igual nada más que estas y las papas pues primero hay que pelarlas el repollo nada más lo vamos a rebanar este también lo vamos a picar en cuadritos pero hay que cortarle antes las puntitas y este así así se va a ir picando el repollo lo puse aquí aparte porque ese todavía lo voy a lavar y a desinfectar estas verduras ya estaban lavadas todas por último voy a picar las acelgas estas nada más pues les voy a rebanar ya si ustedes le quieren agregar de otra verdura o quitarle de alguna que yo le puse que a ustedes no les guste pues también se la pueden quitar ya que tenemos todas las verduras picaditas voy a poner la cazuela para que se vaya calentando a esta hay que ponerle nada más poquito aceite para que no nos vaya a quedar muy grasoso el picadillo hay que dejarla que esté bien caliente bueno ya que la cazuela está bien caliente le voy a poner la carne aquí hay que ponerle sal la voy a dejar dorar porque con la carne doradita está más bueno el picadillo agarra más sabor como ya la carne doró un poquito ya le voy a poner las verduras le vamos a mover muy bien y vamos a dejar que se sancoche poquito la verdura también hay que ponerle un poco de sal y mientras dejamos que se sancoche la verdura voy a ir moliendo los jitomates con los chiles bueno ya voy a molerlos yo ya tengo el jitomate picado cebolla lo voy a poner aquí en el vaso de la licuadora aquí le voy a poner también los chiles y los vamos a moler con la misma agüita de los chiles y aquí mismo le voy a poner el ajo y los cominos le pongo poquita sal también y ahora sí lo vamos a llevar a moler bueno ya le voy a poner también aquí este el chilito que molimos hay que moverle bien aquí hay que ponerle un poco más de agua para que esté caldudito aquí vamos a dejarlo hasta que hierva hasta que ya toda la verdura esté bien cocidita ya el picadillo ya estuvo miren está hierve hierve ya me voy a servir para probarlo miren ustedes pueden ver cuando ya esté cuando ya la zanahoria esté suave la zanahoria es la que está un poco más durita la calabaza y la papa son más suaves ya me voy a servir bueno ya lo voy a probar está bien bueno quedó bien rico háganlo y van a ver que les va a gustar ojalá y si lo preparen y les guste esta receta pues que ustedes me han estado pidiendo mucho yo se las hice con mucho cariño para que vean como la hago yo y pues ojalá y pues si les guste les mando un saludo aquí de la cocina en el rancho y leo 15 y leo 15 reel 16 en el padre